al mundo una mesa de negocio, lo que era la verdad San Juan con sus particularidades, cada una de las empresas, de las empresas de servicio y aquellas que estaban trabajando. Invitamos al mundo que vinieran a desarrollarse, a construir San Juan, a construir Argentina, a construir el mundo. Eso era hoy día. Y hoy a la tarde hablamos de una Argentina federal y hablamos por ahí con la secretaria en estos días que hemos estado hablando de leyes nacionales para todo el país, de una economía andina, una economía que nos represente a todo el oeste argentino donde estamos nosotros incluidos, donde está la minería, donde está nuestra ganadería, donde está nuestra agricultura. Qué distinta a otras economías. Con eso estamos trabajando desde el interior para el exterior, para esta Argentina tan grande y poderosa, mostrando un modelo, un modelo que hemos construido entre todos, un modelo de participación y un modelo de crecimiento. Nos sentamos, decía esta mañana, en el Acuerdo San Juan. Pudimos crecer, pudimos crecer en pandemia. Ahora no hay pandemia, vamos a seguir creciendo, pero vamos a poder crecer siempre que estén ustedes al lado de nosotros y nosotros al lado de ustedes. Somos uno solo. Somos, en particular para los sanjuaninos, los sanjuaninos del crecimiento y en particular para América Latina, los argentinos del crecimiento. Nos han llamado para construir. Tenemos un modelo, tenemos un modelo que nos sentamos en la participación y construcción. Tenemos que avanzar. Muchísimas gracias por estar por San Juan. Muchísimas gracias por hacernos parte de su proyecto y su triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández. Bien, quien iba a hacer uso de la palabra luego del ministro Astudillo es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, también minero el empresario, Mario Hernández. Entre algunas de las autoridades o figuras del sector minero nacional que están allí en la mesa de autoridades. Vamos ahora a continuar con quien es la funcionaria a nivel nacional máxima en el área de minería, la secretaria de minería de la Nación. Ella estuvo también acá en la provincia, llegó esta mañana, estuvo en reuniones con el gobernador y también está participando en la apertura de esta gran feria que, como decíamos, tiene más de 200 expositores. Voy a ser muy breve. Creo que desde mi rol de secretaria de minería de la Nación, lo que quisiera transmitirles en esta tarde es que la minería tiene a nivel nacional un rol central en el modelo de desarrollo productivo que tiene hoy el país. Y lo venimos escuchando mucho, recientemente se lo ha manifestado desde el nivel nacional la importancia que tiene para nosotros la minería. Y cuando hablamos de minería nos referimos siempre a una minería que se desarrolla con altísimos estándares ambientales, una minería que desarrolla proveedores locales, que genera recursos humanos calificados, una minería de altos salarios, de altísima formalidad, una minería que genera arraigo local, que genera infraestructura en las provincias, que impulsa y desarrolla otras industrias y otros sectores como el turismo, como las energías renovables, que es algo muy importante también acá en la provincia de San Juan. Pero para desarrollar y para llevar adelante este modelo de desarrollo productivo que tenemos a nivel país, a nivel provincial, tenemos que trabajar en forma conjunta, provincias y nación. Y estas agendas de trabajo que tenemos, que hemos tenido durante el día de hoy, estas agendas comunes donde podemos conversar, dialogar sobre transferirnos conocimientos y dialogar sobre cómo venimos trabajando en cada una de las provincias, es un espacio y una agenda de diálogo muy importante que nos permite además aprender de las experiencias positivas que hay en cada una de las provincias, como es el caso, por supuesto, de la provincia de San Juan, que ha tenido un gran desempeño y ha sabido desarrollar con políticas públicas concretas su potencial minero. Pero también sabemos que hay grandes desafíos que abordar. Somos conscientes de que hoy la industria está pidiendo soluciones, los escuchamos, hemos dialogado con todos los actores de la industria, venimos dialogando. Y algo que creo que es muy importante y lo he venido diciendo a lo largo de la jornada es que al sentarnos a dialogar con la industria nos hemos dado cuenta de que no hay una solución única que aborde los problemas de todos los integrantes y los actores de este sector productivo tan importante para nosotros. Y eso nos obliga a seguir dialogando y buscando soluciones individuales y soluciones concretas para poder abordar cada uno de los problemas que hoy están atravesando y están teniendo y las dificultades que nos plantean, que las escuchamos y creemos que podemos trabajar juntos. Y en ese sentido, ese trabajo conjunto implica encontrarnos a mitad de camino, entre las necesidades que hoy tiene la industria y las posibilidades del país. Y creo que vamos a ir dando soluciones concretas en función de esas necesidades que hemos detectado. Hoy, hace recientemente se ha anunciado este nuevo sistema de importaciones de la República Argentina, el CIRA, que tiene además un comité de evaluación donde están sentados AFIP, Banco Central y la Secretaría de Comercio para abordar en forma directa las necesidades que está teniendo cada una de las industrias, en este caso la industria minera. Entonces, por supuesto que cualquier solución siempre tiene que enmarcarse en las posibilidades concretas que tiene el país y también enmarcarse y ser compatible con la política pública de ordenamiento fiscal que se está llevando adelante desde el Ministerio de Economía y el Gabinete Económico. Y por otro lado, otro de los desafíos que también queremos abordar y que sabemos que tenemos por delante, es la necesidad de desarrollar nuestro potencial geológico. Sabemos que hay un enorme territorio que tenemos para explorar y tenemos en términos comparativos, y siempre lo marcamos y ustedes lo saben bien, Argentina en términos comparativos con la región exporta 17 y 12 veces menos que Chile y Perú, que nuestros hermanos con quienes compartimos la cordillera y por lo tanto el potencial geológico. Y ahí detectamos también que tenemos que seguir trabajando y generando incentivos en la exploración. Cuando vemos los presupuestos exploratorios del 2021, en Chile y Perú son aproximadamente, si ponemos el foco en los presupuestos exploratorios de cobre, son casi 8 veces más el presupuesto de Chile comparado con el de Argentina. Y eso creo que también es un indicador sobre el cual tenemos que trabajar. Ahora, ante este desafío, ante todas estas dificultades que tenemos hoy, hay una ventana de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Y esto es, el mundo necesita los minerales que hoy Argentina tiene de cara a la transición energética, en busca de energías más limpias. Y para poder aprovechar esta oportunidad única que hoy tenemos, tenemos que trabajar en forma conjunta, dialogando y encontrando soluciones que nos encuentren en esta posición de mitad de camino que creo que es muy importante. Y de ese modo, creo que con este diálogo responsable y constructivo vamos a poder avanzar para desarrollar responsablemente nuestro enorme potencial como país y como provincias. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina